Desde la derecha al costado del área grande mete miedo este remate de Francisco Gralde Zurda contra el arco de Monetti Atención, que Aldo Sibis se quiere ir al entretiempo ganando Está contra la pelota Braida, también Gralde ¡Pega el arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Aldo Sibis, de Pancho Gral Francisco Gral, un remate inolvidable El mejor gol de su carrera, tal vez por lo menos de tiro libre Un tiro libre desde la derecha al costado del área en diagonal Oblicuo contra el arco del mono Monetti La puso contra el palo derecho por arriba del mono La pelota pegó en el lado de adentro, obvio de la red Pero en la red del costado, como los grandes goles del fútbol argentino De todos los tiempos, un tiro libre inolvidable 47 minutos, se fue el primer tiempo Pero antes del final, Gralde tenía una sorpresa guardada Sacó de la solapa un remate inolvidable Para liquidar a San Lorenzo, al menos en este primer tiempo Enorme gol inolvidable Disparo de Pancho Gralde Aldo Sibis 1, San Lorenzo de Almagro 0 Primero busca Julián Palacios, trabó y ganó Se va por el empate al área Viene el centro, está gol Disanto, gol 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 De San Lorenzo, de San Lorenzo De San Lorenzo De Franco Disanto Entró para rematar finalmente al gol del empate El gol tan buscado durante todo el segundo tiempo Franco, Franco Disanto de media vuelta Después del centro de Julián Palacios Vamos atrás, un par de rebotes y a cobrar El arquero desguarnecido y San Lorenzo con angustia Buscando el empate, sufriendo hasta el final Peleándole a la vida Pungueándole a esta vida Marreta, un puñado de sueños San Lorenzo de Almagro empata el partido Al menos empata Belocal 48 minutos de la parte final Marco Disanto goleador Pone San Lorenzo Uno Al dos 000 Uno Y ahora hay contrasteque de Braidas Y lo gana Aldos Ibi Breida para Contreras Viene, viene, viene por arriba Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, Daldosivi, lo hizo Contreras, Daldosivi en el final del partido, minuto número 50, San Lorenzo se quedó dormido en el contraataque del equipo del Mar del Plata, la tiraron para Braida, y Braida le hizo el 2-1 a Gattoni, tocó adentro para Contreras, aquel de San Lorenzo, ¿se acuerdan? Contreras lo enfrentó a Monetti, tocó sutil de zurda y por arriba, para que gane el equipo de Fernando Gago en el nuevo gasómetro, 51 marca el cronómetro, Contreras lo hizo Aldosivi 2, San Lorenzo en el Almagro 1.